Esta semana en Patria Nueva, Fidel Herrera Beltrán nos habla de la Reforma Migratoria, justicia a la lucha histórica de los mexicanos en Estados Unidos. La Reforma Migratoria, presentada en el Congreso de Estados Unidos por ocho congresistas de los partidos republicanos y demócrata, abrió un camino de esperanza a millones de migrantes indocumentados que residen en este país. 11 millones de personas trabajan en la economía estadounidense y los documentos que acrediten su estancia legal en ese país. De ellas, 6 millones son mexicanos. De ahí la importancia de esta Reforma Migratoria para México, que está obligado a ser garante de la seguridad y los derechos humanos de sus connacionales que han migrado al norte en búsqueda de mejores condiciones de vida. La Reforma propone que el migrante compruebe 10 años de residencia en Estados Unidos, así como haber mantenido un comportamiento apegado a sus leyes. Los niños que emigraron con sus padres podrían regularizar su estancia demostrando 5 años de residencia, el dominio del idioma inglés y el pago de una multa. Sin embargo, algunos analistas políticos se preguntan si la propuesta bipartidista tendría viabilidad entre los candados que necesariamente establecerá el Congreso para evitar que la reforma se convierta en una carta de regularización general y se presente una ola incontrolable de inmigrantes de todo el mundo. El senador republicano Charles Grace Lee ha solicitado a sus colegas demócratas no apresurar los tiempos y propone un análisis que detecte posibles debilidades y contemple escenarios como el que se presentó en días pasados en la ciudad de Boston. En la primera audiencia de la reforma, el senador demócrata Chuck Sommer atinadamente destacó que al tener conocimiento de quien ingresa a Estados Unidos de manera legal y vive en ese país con una residencia regularizada, les permitirá mantener un mayor control sobre la migración. La presentación de la reforma migratoria ha creado una excelente atmósfera previa a que Barack Obama pise tierras mexicanas. Para México, el tema migratorio es una prioridad. El presidente Enrique Peña Nieto seguramente aprovechará la coyuntura favorable que se presenta sobre el tema. La reforma migratoria estadounidense avanza y todo indica que será una realidad en beneficio de millones de seres humanos, quienes con su esfuerzo y trabajo buscan alcanzar una mejor calidad de vida y contribuir al crecimiento de la primera potencia económica del mundo. Hasta aquí el comentario de nuestro amigo Fidel Herrera Beltrán.